El segmento favorito de todos los fans, de toda la audiencia que está aquí Pregunta y pregunta de los ports de Switch, que por qué hacemos clickbait Por qué Naked Redemption 3 no está confirmado todavía Pasemos a las preguntas, a ver Muy bien, vamos viendo preguntas Nier Nactomata Nier Nactomata, sí A ver, dice, el port de Switch se va a ver como Sunset Riders Pregunta Jack Pues no estaría mal, la verdad, me gustaría ver Sunset Riders es muy bacán, es un muy buen juego de Super Nintendo Aunque tal vez me gustaría verlo como tipo Wild Guns También no estaría mal ver algo así tipo Wild Guns Que también es un juego de Super Nintendo muy muy bueno Shooter Javier Batista pregunta ¿Qué creen ustedes de un contra, un nuevo contra en pleno siglo XXI, en pleno 2017? Imagínate que se enuncie un contra del estilo clásico No, no lo veo para nada Konami Ya salió un contra, yo recuerdo que lo comenté en Twitter Salió un contra para celulares Pero no hay un contra como los clásicos Y es muy bueno el juego de contra para celulares Pero obviamente no ha salido para mercados americanos Salió para China Porque ellos son Una de las teorías de por qué salió este juego solo para el mercado chino Fue porque los, no emuladores sino las consolas de NES Son muy populares las consolas copias Obviamente pues estamos hablando de China Las consolas copias de NES son muy populares allá Y por eso está este juego ahí Aquí está, lo estoy mostrando en pantalla Es el último juego de contra Es side-scroller y todo Tiene upgrades y todo el tema Más parece un MMO tipo MOA Tipo esas cosas Bueno Yo creo que un contra pegaría Porque, o sea Si la saga Souls pega, si Crash pega Es porque a la gente le gusta ser masoquista Y le gusta estar ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Muriendo Y repitiendo y repitiendo Sí pegaría, pero O sea, Konami, como dice Kasex Ya tiró la toalla de los videojuegos Así que Olvídense Konami Se murió Y se llevó a la tumba Un montón de sagas Demasiado buenas Aquí decía Hay fuertes rumores Que especulan Que a mitad de El Mario Odyssey Knack Reemplazará Al Fontanel Cuando Cuando Knack no pueda pasar por el tubo Pues lo va a ayudar A Desbloquear esa tubería Mario Probablemente Ah, claro Probablemente Eh ¿Qué juegos van a salir? No sé, está Cagado la risa A ver Vamos a ver Otra preguntilla Por aquí ¿Qué dicen de Spider-Man PS4? Pues Hype Por mi lado al menos Yo estoy muy emocionado Por Por que salga ya O sea O sea Es Es un juego De Spider-Man Y Spider-Man Tiene de los mejores villanos Luego de Batman quizás Y de Superman Tiene de los mejores villanos Entonces Y Y está siendo desarrollado Por Insomniac Uf O sea Y Yo solo quiero ver ya un gameplay Más extendido Y saber fecha de lanzamiento Y Tiene mi plata Tiene mi plata Spider-Man Va a ser genial Lo único que Que tal vez Le veo así como Que podría ser Criticable Son los Las Partes cinemáticas Se ven que son Bastante binarias O sea O la O lo logras O fallas Pero obviamente Spider-Man le copió Este estilo Pues a Knack En sus En sus Quick Time Events Sí Obviamente Knack creó los Quick Time Events Hace 20 años Antes que salga Todavía Están diciendo Deadpool Massacre Dice Red Dead Redemption 2 Versus God of War ¿Quién venderá más? La respuesta es tan obvia Que no No voy a responder Red Dead Pues Obvio Obvio Va a vender mucho más Porque tiene Va a ser multiconsola Para comenzar Va a ser multiconsola Y Y además Viene De El Viene del estudio Que hizo el juego Que vendió como 60 millones De copias Entonces O sea Si hablamos a nivel De competencia Cuando salgan No va Tal vez No 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 va a alcanzarlo A God of War Tan rápido Porque se supone Que va a salir Antes Pero Los títulos De Rockstar Eso iba a decir Los títulos De Rockstar A largo plazo Tienen una Cola Larguísima Que GTA V No ha dejado De vender Cuantos Cuantos años Así que Probablemente Caminan bastante Caminan bastante Entonces Siguen vendiendo Dos, tres, cuatro años después Chuck Oh por Dios Schlundiner En serio Perdón si pronuncio mal Dice The Evil Within 2 O Wolfenstein 2 ¿Cuál conviene primero? La verdad a mí me interesa más Wolfenstein Que Evil Within Pero no sé cuál Tú prefieres Ok ¿Qué te pareció El primer Wolfenstein? Bueno El anterior No el primero Sino el anterior Sí O sea Me parece que Es chévere El juego Es Bastante interesante Y es un reboot De historia Que tiene Bastante por ver O sea Eso es lo bueno O sea Verás El protagonista Me gusta a mí Blazkowicz La historia Este mundo Alternativo En el que los nazis Ganaron la guerra Y bla 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 Bacán Los personajes secundarios Tenían buenos personajes Buenos villanos Pero lo que no me gustó Del primer Wolfenstein Era que era tan Repetitivo Por el amor de Dios Era tan Tan Repetitivo Todas las misiones Le sentía yo igual Entonces O sea No sé Para mí fue tan A la final Las últimas horas Yo me obligué A acabar el juego Porque dije Ya estoy cerca Ya estoy cerca Porque literalmente Ya no me daba ganas De jugar Ahora The Evil Within 2 Quizás me llamaría A mí más la atención Pero sería un gusto Más personal No digo que sea Un mejor juego Ni nada Sí O sea Y más que te gusta Knack Que fue El predecesor De Evil Within Pero obvio Existe la posibilidad De que A ver Por acá dice ¿Qué dice aquí? Dice Ah ya Dicen ¿Qué creen Que hubiese pasado Si Zelda Breath of the Wild Hubiera podido correr En Unreal Engine 4 Hubiera tenido más éxito O es el estilo Cell Shading El que le queda perfecto Saludos a Gary No creo que la estética Tenga nada que ver Con el éxito De ese juego No Es Es una combinación De factores Que pues La salida Con la consola Por otro lado Pues tiene Tenía un hype Inmenso Y al final También Tuvo Cuantos retrasos Que hicieron Que igual La gente ya Estuviera emocionadísima Tras del juego Y pues Al final El título Cumplió Las expectativas De lo que Se esperaba ¿No? O sea Aunque a mucha gente No le gusta admitirlo Pero tuvo un downgrade Relativamente fuerte Zelda Desde que se presentó Hasta que salió Y me imagino Que el estilo Cell Shade Se eligió Básicamente Para que el juego Entre en el Switch Caso contrario Con un motor Unreal Engine 4 No entraba Ese juego En un cartucho De Switch Entonces Me imagino Que el estilo Fue elegido Para optimizar Mejor los recursos Del sistema Pero el éxito No tiene nada Que ver con los gráficos Ni con el motor gráfico Que tuvo Ni con la estética Ni nada Es el gameplay Es la historia Es el hecho De que hubo hype Es el hecho De que Nintendo Supo vender bien El sistema El sistema Con el juego Entonces Si yo creo Que no tuvo No hay una correlación Directa En este tema De Versus Dice Seref Star Wars Battlefront 2 Versus Dragon Ball FighterZ ¿Cuál de los dos Comprarías primero? Si yo el de Dragon Ball No tengo ni pensado Comprar A ver Bueno yo Le perdí la pista A los juegos de Dragon Ball Pero el último Que compré Es Battle of the Z Y es chévere Pero no me gustó Tanto como Los de Play 2 Que serán Los mejores Claro Recuerdo que Fueron un boom Esos juegos De Playstation 2 Claro Porque Dragon Ball En juegos de peleas Nunca se le oyó Hasta que salió El El Tenkaichi Budokai 3 Me parece que era O el 2 Que se fue O sea Todo el mundo Dejó Wow Que hermoso Que interesante Que es este juego Que bien que se juega Pero en cuyo caso Para mi Battlefront 2 Es el juego Que yo quiero jugarlo Quiero jugarlo Pero el otro El otro día El otro día Vi el trailer De la historia Y se me cayó La baba Principalmente Porque vamos a jugar Con la perspectiva Del imperio Y o sea Eso para mi Me parece interesante Porque inclusive En el trailer De historia Que mostraron Ahí decían Este O sea Cuál es Lo que nos motiva A nosotros A quienes Somos fieles Al imperio Y etc Y ves que ellos Tienen su propia Ideología Tienen su propia Filosofía Sustentan su apoyo No en el miedo De que el emperador Les va a matar Entonces yo estoy Más emocionado Por ese juego Que por el de Dragon Ball La verdad No sé tú Si me parece Más interesante Star Wars Pero Quiero probar El de Dragon Ball Fighter Si porque La gente Que está detrás Del juego Son las personas Que hicieron Guilty Gear Y eso es De mis juegos Favoritos De Playstation 1 Y 2 Guilty Gear Pero no es Mi favorita Actualmente En Playstation 4 No En Playstation 1 Si me llamaba Bastante la atención Y lo jugué También en Playstation 2 Última pregunta Que Que dice por aquí Killer Instinct Que opinan De Killer Instinct No somos tan fans De juegos de pelea Yo Soy Solo mega fan De Mortal Kombat Y de ahí fuera De Mortal Kombat No me gustan Los juegos de pelea Gran cosa A ver Aquí hay una pregunta Interesante Para terminar Dice ¿Por qué? Dice Una pregunta No lo tomen a mal Pero ¿Por qué siempre Se meten con Knack? O sea Solo por ser de Sony Y se merece tanto odio O sea Que salió mal Con ese juego Dice Alonso Alache Creo que no has visitado Últimamente Este canal Knack es un meme Para nosotros Y pues solamente Jodemos con eso No es porque Es un meme del canal No tenemos un odio específico Por Knack Hasta me parece Que el último juego Nos divertimos un rato Con el juego No me parece que Habla por ti mismo Yo me divertí Jugando ahí Knack No me parece que Es un juego malísimo Pero Pues se merece sus siete Es que está Está normal No está tan mal Mi opinión de Knack Es que O sea Yo sigo opinando Y esta es Meramente Una percepción única Mía Que en vez de Knack Pudieron haber hecho Un nuevo Sly Cooper Pudieron haber hecho Un nuevo Twisted Metal Pudieron haber hecho Un nuevo Socom ¿Por qué tendrían que hacer Un nuevo Knack? Pero en cuyo caso Más allá de ello Cuando lo jugamos con Kasex Efectivamente Lo disfruté Lo disfruté Me gustó Me sorprendió el gameplay Me sorprendió que Tomaba tantos elementos De otras sagas De Sony De H.D. Clank De God of War Etcétera Crash también De Crash tenía Ciertos gameplays Ciertos movimientos Del personaje Y les eran interesantes Lo único para mí Que Knack 2 No tenía mucha personalidad Porque todo era Reciclado de otros juegos Pero De ahí sí Lo disfruté Y el 7 estaba bien puesto Como bien dice Kasex El 7 era bien puesto Pero Y También Tiene Digamos El Factor adicional Que tiene Knack 2 Es que Lo juegas con un amigo Lo juegas con amigos Obviamente Te vas a divertir más Que jugarlo solo Y pues Sentado ahí Diciendo Puta madre Que es esta mierda Todo juego Que lo juegas Acompañado Es infinitamente Más divertido Infinita Y eso Que vamos a hablar Destiny 2 Pero se fue el tema Por ahí Yo creo que hay que esperar Podemos esperar un tiempito Para hablar de Destiny 2 Que también Hasta que Kasex le meta Sus 200 horas A Destiny 2 Bueno ya tenga así Un par de horas más Ahí ya Ya cumplo las 200 Y bueno Saludos pues A todos los del chat Dante Cero Por ahí ¿Quién más reconozco? Juan Soto Que siempre saluda Ricardo Guzmán Alguien más Que vas a decir Elian Elian Narea Pregunta Que qué opino De el Zelda Breath of the Wild Ok Eso será para el próximo Iba Quería hablarlo En este directo Pero como ya salió Tantos temas de Nintendo Dije no Van al siguiente Como quien juega Un poco más del título Y lo acabo Pero bueno Eso será en el siguiente Directo Muchísimas gracias A todos los que están viendo A Arturo Solís A Juan Soto Federico Paz Etcétera Etcétera Muchísimas gracias A todos Ya saben Están en mi corazón Y en el corazón de Kasek Me imagino Por supuesto Por supuesto Si crees tiene cariño No mentira No estoy bromeando Estoy bromeando Que soy el único Que se acuerda De los nombres Sin ver el chat Me vienes Me vienes De el chat En cara Kaseks Que no recuerdo De los nombres Tengo No 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 yo sí Yo sí reconozco Algunos que me siguen Desde mi primer canal De hecho De lo que estaba viendo ahí En cuyo caso Muchísimas gracias Por estar aquí Recuerden que Por esta ocasión Fue el sábado Pero generalmente Los pseudoanalistas De este podcast Que hacemos aquí Lo hacemos Los viernes Correcto Tenga atentos Al siguiente viernes Que volveremos Con más arena Nos vemos Suscríbanse Y dejen el me gusta Chau 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 Chau